Las Barajitas de Luis llega a ustedes por cortesía de Future Stars Baseball Academy, especialistas en el desarrollo de peloteros íntegros y profesionales. Rino Auto Sales, encuentra el vehículo perfecto para ti. Y Alex Salazar Academy, formamos los peloteros del futuro. Rino Auto Sales, encuentra el vehículo perfecto para ti. La Barajita de Luis, donde conocemos a nuestras entrellas a través de sus barajitas. Hoy nos acompaña y nos recibe Juan Winkong. Gracias Juan. Un placer mi hermano. Gracias por recibirnos y bueno, por siempre estar dispuesto a conversar. Claro, claro, siempre. Juan, la intención es que nosotros hagamos un repaso de tu carrera a través de mi barajita. Entonces, mis barajitas van a ir mostrándonos un poco tu trayectoria, pero no las narras tú. Entonces, el vacilón va, te paso la barajita y tú me echas cuenta. ¿Estamos listos? Ok. Ok. Primero lo primero Juan. Firma profesional el 4 de noviembre de 1996. Pellizo en Minnesota, Twins y Cardenal en el Ara. No sé si simultáneamente, pero háblanos del proceso de firma de ambas divisas. Bueno, primero, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias a ti, gracias a ti. Sí, el primero Cardenal fue quien se muestra más interesado en firmarme. Ellos tenían un pacto con Toronto. Correcto. A través del señor Emilio Carraquel, Luis Pistolita, fue mayor, fue quien me lleva al trayado con Cardenal. Estaba César Isturi. Correcto. En ese trayado también. También yo lo hice muy bien. De hecho, fue el primer pitcher que lanzó. Recuerdo haberle lanzado a Langain, que iba llegando de Estados Unidos. Estaba Beke Graterol, estaba Kelvin Escobar, estaban en esas prácticas. Y yo le lancé a todos esos peloteros que venían a José Ubría, también estaba allí. Isturi no estaba firmado. Entonces, Cardenal se interesa mucho en mí cuando yo me veo lanzando allí, Toronto. También, a través de Emilio. Claro. Pero al jefe de Emilio no le convencí por mi estatura. Él quería un jugador más alto, un lanzador más alto. Y entonces, Toronto sale de la... Sale del juego. Del juego, sí. De la proposición, de la propuesta. Y empiezo a pedirle consejo a Emilio Carraquel. ¿Qué debo hacer? Firmó en Venezuela primero. Firmó después para Estados Unidos. Y él muy conscientemente, que se lo agradecería, se lo agradeceré toda la vida. Él me dijo, espera, firma en Estados Unidos y después firmas a Venezuela. Entonces, según lo que yo tengo entendido, él llamó a Enrique Brito con Minnesota cuando él se entera que yo estoy en la academia en Bejuma con los Twins y le dice que me dio una oportunidad, algo así. No sé cómo fue la conversación. Pero sí sé que cuando llego allá, lo primero, yo llego allá y Enrique Brito le dice a la persona que me llevó, le dice a Rieta, yo te he dicho que yo no quiero jugadores tan pequeños. ¿De una? Sí, sí, delante de mí. No fue que lo escondió ni nada. Y eran domingo 11 de la noche. Pero bueno, ya que está aquí, vamos a dejarlo practicar para que no pierda el tiempo. No pierda el viaje. A las tres semanas yo fui el único que me fue. ¿No perdiste el viaje entonces? No, y él tampoco perdiste. Es verdad. Entonces, este... Fíjate cómo eran los prejuicios. Ya el baseball moderno ha acabado un poco con esos prejuicios, no solo el baseball. Ustedes mismos, los peloteros, con esas condiciones, sí, con esas condiciones que ellos no llenaban el checklist de ellos, lo han hecho cambiarlo. Exacto. Y, este, de hecho, Minnesota después de que me firman, ellos empiezan. Y abren un poquito más el panorama de firma con respecto a lo de esa estatura. Claro. Después viene Jesse Crane, Mijares, que jugó con Carnales. Pat Nitschak también, que jugó mucho tiempo, que también fue en Grandes Ligas. Ellos eran de mi estatura. Entonces, más o menos yo puedo decir de que Minnesota abre un poquito las puertas a ese y a Carnales siempre fue algo como que era cuestión de tiempo de que yo firmara para Estados Unidos para ir a firmar. El mismo Emilio te había recomendado. Y Emilio era el encargado del proceso en Carnales, me imagino. Entonces, yo firmé con Minnesota y como a la semana vino Carnales a jugar contra Pastora en Maracaibo. Y yo firmé ahí en el estadio con Carnales. De verdad que se lo agradezco mucho al señor Emilio, a Pastora también, porque ellos fueron quienes de verdad me dieron esa oportunidad que más nadie me dio en béisbol. Y mira que salió bien. Vamos a ver. Bueno, creo yo. Entonces, firma en el 96, en el 97 ya viajas para Estados Unidos, Juan. Tu primer full season en Estados Unidos en la Gold Coast League con el Elizabeth Town. No, primero la Gold Coast es la rookie y Elizabeth Town es la rookie de noche. En la rookie de noche. Jugaste las dos ligas de ese mismo año. O sea, te ascendieron llegando. Porque el sueño de los prospectos muchas veces es jugar de una vez de noche, llegan jugando de noche, ¿no? Fíjate ese año. Tres ganados, cuatro perdidos, 61 innings, 61 y un tercio. Entre ese juego, 3-0-7 de efectividad y 53 ponches. Llegaste prendido. Tú sabes que el jefe del señor Brito, de Enrique Brito, que fue quien me firmó para Minnesota, él tampoco le gustaba mi estatura. ¿Tovía tenía sus dudas contigo? Sí, total, claro. Él, de hecho, se retiró en estos días y yo tuve que darme un, hacerle un video de agradecimiento, de verdad. Y él no quería que yo, que yo me quedara en el equipo. Ellos, supuestamente, yo no estoy yo ahí, no estoy yo ahí tampoco. Claro. Decía que ellos querían botarme ese print train, porque por mi estatura. Porque ellos decían que si había un, en la academia había un pinche que era más alto que yo. Pero Brito decía que yo tenía mejor acción de brazos. Pero el otro era más grande, entonces, ¿por qué no trajiste más grande? ¿Por qué más bajito? Tú ya estabas batallando con eso. Sí, pero yo no lo sabía. Claro, claro. Oigo, ellos mismos, incluso tú, sin saberlo. Sin saberlo, exacto. Entonces, cuando a mí me firman, yo tiraba 88, 89. Al final de sprint training, yo estaba lanzando 94. Y por eso es que dicen, bueno. Hay que aguantar. Sí, tú sabes, 94 para ese entonces no era tan, era muy duro. Ahorita es muy normal. Claro. Antes no era tan duro. Claro. Perdón, antes era muy duro. Antes te decía, tú veías mucho 90, 91. 86, 87 ya firmaba. Sí, sí, total, total. Claro, este, pero ya tiraba 94, 95, ya no, no se veía mucho. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos aquí? Entonces, eso me aguantó mucho ese año. Me fue muy bien en la rookie. Tuve la oportunidad de tener un excelente manager. Somos amigos hasta el sol de hoy. Se llama Steve Lido. Bueno, él fue el bench coach de Granilía cuando yo ya estaba en Granilía. Y él me dio mucho. Porque él te recibió y te vio arriba. Fue mi primer año, exacto. Mi primer año. Otro coach que era muy, muy duro conmigo, José Marzano. Pero ahora yo veo como lo difícil que era de lidiar con él. Y lo, y por qué lo hacía. Claro. Entonces, bueno. Sí, de momento, primero con la edad, ¿no? Y tal vez no entendías muchas de las cosas que él te exigía o que te hacía. Pero bueno, al final. Y de aquí viene tu primera carta, Juan. Tu primera carta es la 1998 Q-Cards. La número 23. Que a pesar de que ya sales con los Fort Wayne Wizards, que fue el equipo de tu año siguiente, recoge tu experiencia en 1997 con la rookie y la rookie de noche que me mencionaban. ¿Qué me doy cuenta de esa carta? ¿Qué recuerdos te trae? Esa me la firmaste hace un poco de años. Bastante tiempo, ¿no? Sí. Un poco de kilos atrás. Ah, bueno, sí. La firmita mejoró después, ¿no? Sí, total, total. Pero no, yo recuerdo el día que ellos fueran a tomar, que fueran a tomar estas fotos. Ellos simplemente nos dijeron, mañana vinieron a tomar fotos del equipo. Yo estoy pensando que van a tomar fotos para el libro que ellos hacen a ver. Para la guía. Sí, exacto. Y para la pizarra. Cuando te presentan en el rostro, te ponen tu foto allí. Entonces, esta foto fue cuando yo estaba calentando. De hecho, yo tenía puesta una chaqueta. Yo estaba calentando el brazo. Sí, porque no salís posando ni nada. O sea, fue en situación de juego. Sí, pero esto fue calentando. Estaba yo calentando todavía. Mucho frío. Pero esto fue al principio de año. Y sí, fue mi primera barajita. Ahora que hago memoria, fue la primera barajita porque esta barajita me la dieron ellos antes de yo venirme de Fort Wayne. Cuando yo llevo a Venezuela, cuando vio la otra. Correcto. Pero no, de verdad que cuando yo llegué aquí, yo me traje como 20 barajitas. Y bueno, ¿para qué te voy a decir la emoción? Fíjate que esa barajita tiene una particularidad. En los registros parece que firmaste el 4 de noviembre, pero la carta, por alguna razón, dice que firmaste el 15. Fíjate. Free Agent, November 15, de 1996. ¿Fue el 4 o el 15? Para aclarar la duda. No te acuerdo. El problema es que firmaste. Sí, exacto. Bueno, y me dicen, ¿qué día fue que debuté? Yo creo que debuté el 7 de junio. Yo lo tengo aquí, vas a la que te lo digo. Sí, no sé. Pero a lo mejor fue el 4 de junio que yo firmo el papel y el 15 que sea suficial. Correcto. ¿Me entiendes? A lo mejor... Ya sabes, no importa ahorita. No, ya no. Ya, ya, ya. Ya para qué. Ya para qué. Juan, después de ese buen año, en tu año de Nomato en Estados Unidos, entonces debutas en la Liga Venezolana de Golfo Nacional con Cardenales de Lara. No, yo primero voy aquí. Sí, sí, después de este año, ese invierno, quiero decir. El invierno de la 97-98 es cuando debutas con Cardenales. 5 ganados, 1 perdido. 2.59 de efectividad. Salís novato del año y para rematar campeón de la Liga Venezolana de Golfo Nacional. Y te paso dos cartas que recogen ese año. La Liga Venezolana número 20, que es esta que está acá. Y un inserto, un especial, igual, 98-99, el año número 288, que también recoge los números de ese año, pero te saca como novato del año. Incluso registra con quién competiste. Tú saliste con 123 votos en total, junto con Ober Moreno, Jackson Merian y Freddy García. También está Javier Gutiérrez, que fue, después de ti, el que recibió más votos. Pero fíjate el nivel de la Liga para ese año que Freddy, Jackson y Ober Moreno, que después empicharon por muchos años. Entonces estas son tus dos primeras cartas del mismo año con Cardenales en la Liga Venezolana. ¿Cómo fue ese primer año, Juan? Novato del año, campeón. Sí, bueno, cuando se acaban las, yo voy a los juegos de exhibición en coro. En coro yo nancé, nancé como 5 in, 6 in. Me dice Juan Querecuto, que era el queche. Yo voy a hablar con Emilio para que te dejen en el equipo hasta que lleguen, que el bien Escobar, el mismo becky, el atero, que no estaba listo. Estaban Castillo, Giovanni, Gustavo, o sea, había cualquier candidato. Ese de año pichó Roy Jara de ahí también. Roy Jara de ahí también. Sí, entonces Cardenales tenía cualquier cantidad de pichos, pero no estabas allí. Entonces Querecuto le dice a Emilio que me dé la oportunidad de quedarme allí. No, aquí no hay locker para él, no se puede quedar. Pero bueno, fue el mejor lanzador que tuvimos en la exhibición. No, no, ese tiene que ir, pero Emilio, que va a venir aquí y todo eso, pero aquí no están. Que no han llegado. Necesitamos gente que nos ayude al principio de la temporada. Correcto. Entonces Emilio acepta y dice, bueno, está bien. De hecho, ya había visto la lista de que yo me iba para la paralela otra vez. Está bien, dile que se quede, que se va a quedar aquí, yo le voy a buscar un locker. Me quedo, yo primer juego no lancé, yo creo que mi debut fue contra Magallanes. Y estábamos empatados. Me llama Luis Leal y me dice, mira mijo, váyase para el bullpen en realitar. Entonces yo llego al bullpen, cuando eso estaban los bullpen en las esquinas. Por los lados, por los lados, sí. Que era que estaba con los fouls. Sí, con los fouls, con las botellas que te tiraban, con todo. Entonces viene Luis y me dice, mira, si no hacemos carrera, vas a fichar. Y yo le dije así, bueno, de bola, si estamos muy empatados en lo que no viene. Estamos en barquís y métodos. O sea, si nos vamos arriba, si nos vamos arriba, ganamos. Eso lo sé yo. Si te reñamos, fichas mañana. Total que me dice, ¿cómo es que te llamas tú otra vez? Y yo le digo, Juan Rincón. Ah, ok, bueno, mijo, caliente, caliente. Y antes de salir, ¿cómo es que es tu nombre otra vez? Juan, ¿qué? Me lo preguntó dos veces antes de ir. Total que, bueno, lancé ese día, me fue muy bien. Al otro día, Malavé dio unas muy buenas declaraciones a través de una actuación. Que de hecho, terminamos perdiendo ese juego. Yo piché dos y dos tercios o algo así, dos y no recuerdo. Tres y, lancé algo así y entonces Malavé quedó muy, él no me había visto lanzar. Él quedó muy contento con mi actuación y dijo que bueno, que a pesar de que habíamos perdido, habíamos, él pensaba que ya habíamos conseguido algo que nos podía ayudar. Entonces, poco a poco, yo me fui ganando un puesto en el bullpen, me fui quedando allí. De hecho, ese juego perdido que yo tuve fue una apertura que yo tuve contra el Caracas en Barquisimeto. Y yo creo que fue mí. Al final de temporada, yo estaba un poco cansado y Malavé me dijo, tú estás muy cansado, yo te voy a dar una semana de descanso. No, 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 yo estoy bien, yo estoy bien. No, no, tú estás cansado, te voy a dar una semana y medio. Una semana exacta de descanso, no piché ni calenté. Y a raíz de eso, yo pude terminar fuerte y yo creo que a raíz de eso, mis excelentes números para llegar a ser ese novato del año. O sea, que fue, o sea, que fue acertado aparte de Omar, que para descanse, que te haya tomado esa decisión, pues. Sí, exacto. De hecho, él me llamó. Porque te había fichado mucho ese año. Ese año, o sea, había fichado mucho para lo que yo he estado. Claro, claro, claro. Entonces, Omar me dijo, no, tú estás muy cansado, tú estás muy chamo, yo te voy a dar a ti una semana de descanso. Yo no lo entendí, pero él obviamente como tremendo estratega que fue conmigo, yo tengo mucho que agradecerle a Omar. Él me dijo eso y de verdad que me ayudó bastante, porque yo después de eso, yo no piché mucho en el round robin, porque ya él me dijo, mira, me dijo estas palabras, ya a la hora de los chavos pasaron, a la hora de los hombres, tú todavía no estás allí, tremendo trabajo, te voy a usar muy poco, trajimos X relevitas, entonces tú vas a estar en el roster, pero no vas a avanzar, no, 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 o sea, yo que podía, que podía. No, no, además de que ya en esas instancias, Juan, ya sabías que eras novato del año. Sí. Habías debutado a una liga con 18 años. Habías conseguido lo que conseguiste. Era el momento, a pesar de lo grioso de la juventud, coño, de decir, mira, tuve tronco de año, vamos a escuchar a este hombre que tiene toda la vida en esto y funcionó al final, ¿no? Sí, total. De hecho, yo competí con gente que todos estos chamos estaban jugando ya, el único rookie de verdad era yo en ese momento. Sí. Porque mira, hasta Freddy, yo creo que ya Freddy estaba en, había por lo menos jugado AA, Grandelía, no recuerdo. A mí me llamó un día, yo vivía en la villa, allá en la villa bolivariana, y me llega un periodista y me manda a llamar como a las 11 de la mañana un día, después de Navidad, después de Año Nuevo. Y me dice, no, es que yo vengo aquí a decirte que ganaste en otra, entonces te voy a hacer la primera entrevista. Yo como que me gané, yo ni sabía. ¿Cómo estás tú eso? No, yo ni sabía que yo estaba compitiendo para el Número todo el año, yo no sabía absolutamente nada. Y me dijo, no, de verdad, tú te acabas de nombrar el Número todo el año, entonces yo te voy a hacer esa entrevista. La exclusiva, que es el título. Sí, exacto. Cuando yo llego al estadio, obviamente, todo el mundo me felicita, pero yo de verdad no sabía que había ganado, ni siquiera que estaba compitiendo para el Número todo el año. Y después yo me pongo a ver los números y, o sea, mucho menos me imaginé que iba a tener estos 110 votos en contra de 20. Es verdad que... Fíjate que tuviste, la carta de la expresa, 110 votos para el primer lugar. O sea, que... Que mucha gente estuvo de acuerdo en que tú efectivamente fueses el Número. Fue el Número, exacto. Este... Aquí también tienes unos pintos menos. No, 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 aquí yo pesaba, no sé, 80 kilos. ¡Wow! Sí, 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 fue el uniforme me refiero. Este, bueno, total que esa es la historia de estas dos barrellitas y fíjate que aquí, esta foto fue en Caracas y aquí yo tenía el nombre de mi espalda porque cuando yo empiezo con el equipo, yo no tenía nombre de mi espalda. O sea, era un novato. ¿Cómo fue, Juan, a los 18 años, llegar... Llegar, no solo al Cardenales, que en los 90 fue el equipo de la adecuada en la liga. Exacto. Pero no sabíamos que iba a ser el equipo de la adecuada. Pero los lanzadores eran de mucho cartel, pero más allá de eso, tenía un cuartel criollo de pitcher muy, muy importante. Exacto. Edwin, Antonio Castillo, que fue opening game todas las veces que quiso. Este, Baker, Edwin Hurtado, Kelvin, entonces tú llegas ahí sin locker. Sí, sí, no tenía locker. ¿Me entiendes? Según lo que tú comentas. Terminas quedándote, pero ¿qué significó para ti, siendo tan joven, Juan? Bueno, poder llegar a un equipo con ese tag de picheos. Tiene que haber sido bueno al final, porque estás viendo los tipos que lo hicieron por muchos años. Total, e incluso cuando yo llego, me ponen mi locker al lado de Luis Ojo, y ahí estuve toda mi carrera en ese locker. Este, pero no, es verdad. Cuando, a mí me ayudó mucho tener gente como Carlos García, Carlos Hernández, que es el relevista que tuvo. Él fue el que me enseñó las dos costuras que yo tiré mucho ese año, ese picheo. Él fue el que me lo enseñó, y ese fue el picheo que hizo que yo me ganara el novato. Porque mi bola cortaba mucho hacia afuera del derecho. ¿Rompía para afuera? Para afuera, sí. Pero era natural. Pero yo no tenía nada que yo tirara hacia adentro del bateador. Y entonces le empecé a lanzar, y entonces para el bateador era muy incómodo, porque sí, es verdad, yo lanzaba duro, pero era duro adentro o afuera. Sí. ¿Me entiendes? Entonces ellos o buscaban adentro y yo les tiraba afuera, perdón, afuera, o viceversa. Entonces no te podía, se les hacía muy incómodo, y también de que ellos a mí no me habían enfrentado antes. Claro. Si no te habían visto. No, entonces ahí yo tenía la ventaja en hacer. Entonces gente como ellos, Erick Pérez también me ayudó mucho. De verdad que fue algo bien ver trabajar aquí el bien Escobar, que para mí fue uno de los jugadores, los lanzadores que trabajó más, que yo haya visto que haya trabajado tanto. Roy Halladay también trabajaba bastante ese primer año, Gary Glover también fue para ese año. De verdad que ellos me hicieron cambiar mucho la manera en que yo entrenaba, pero ellos me enseñaron que tenía que trabajar más. Fíjate, y por lo que me vienes diciendo Juan, ¿cómo hasta ahora y en el principio de la tertulia ha venido rompiendo barreras? Porque desde el principio por el tema de la estatura, luego Carraday no tenía previsto dejarte ese año en el equipo grande, llamémoslo así. Y terminas quedándote y mira los resultados. O sea que lo importante que puede ser esa oportunidad pequeña en muchos casos, y lo más difícil es que usted no la controla. No. Y tú no sabes, en ese momento tú no sabes la oportunidad que tú estás teniendo o dejando pasar. No conoce la magnitud. La magnitud, exacto. Y ahorita cuando lleguemos a mi debut en Grandes Ligas, en mi primer año completo, en Grandes Ligas, te voy a contar un poquito más. Vamos para allá. En el año 2000 emiten lo que los coleccionistas consideran tu Rookie Card. A pesar de que debutas el año siguiente, ya en el 2000, seguramente en un Spring Training, ya en Picture Day, emiten lo que nosotros conocemos como tu carta de novato o tu Rookie Card. O sea, tú tienes particularmente tres que para el año 2000, Bonman te eligió para ser tú una de las personas que firmaste y fuese un autógrafo certificado. Esta es la carta a la que te estoy hablando. Oye, ahí sales posando. Sí, sí. Es una carta muy bonita. La firma está nítida. Sí, sí. Así que comparamos esta con esta. Sí, sí, claro. Esta me la echaste a perder. ¿Y esta? ¿Esta me la echaste a perder? Ahora, esta sí no. La firmaste con carnitas, además que te daban algo para que comieras un poquito mejor. Sí, total, total. Esta barajita la firmé yo en el 99, en el Tamanaco Hilton, en Caracas. Imagínate. ¿Te mandaron el paquete de tarjetas para allá? Me dieron 3.000 barajitas y la firmé en un día. Me daban un dólar por barajita, me acuerdo. ¿3.000 cañas? Sí, sí, claro. ¿En el 99? Sí, fue el 99, exacto. Un juego en Caracas, no, es más, no fue un juego en Caracas. La compañía me voló de Barquisimato a Caracas. Nada más para que firmaran. Solamente para que firmaran la barajita esta. Pero esto fue porque yo tuve un año muy bueno en el 99. Yo fui Tops, pitcher del año, de la Mid West. De la Mid West, sí. O sea, de Tops a la Tops. Sí, sí, sí. Es más, yo me enviaron un reloj y todo de la Tops, que hice Tops. No, pelotero del mes, ni siquiera pitcher del mes, pelotero del mes. Imagínate. En junio, creo que fue. Gané cinco, perdí ninguno. Tuve la efectividad en un olympico. Yo ese año, ese año me fue. Por ahí es donde no te ven. Entonces, de allí es que ellos me seleccionan, porque yo quedé, yo quedé, creo que fue pitcher del año de esa liga. Es más, una anécdota. Yo quedé primero en ponches. Yo no sé si es que por aquí está o en otra barajita. Mira el Quad City. Yo quedé primero. En el 99. 14 y 8 con 2,90 efectividad. 153 ponches. 153 ponches. Y fui a todos estrellas, ¿verdad? 14 y 8. Sí. Yo tenía 14 y 5 en agosto y me perdí tres juegos en el final. Tírate 163 inis. Sí. Entonces, estos 153 ponches, yo quedé primero. Y tú no sabes quién quedó de segundo en la liga. ¿Quién? Johan Santana. No. Sí, sí. ¿Y ustedes compartían...? No, él estaba con Houston. Ah, correcto. Entonces, Johan no había pasado a Minnesota. Entonces, ese año, este señor José Marzán, este coach José Marzán, él era mi manager y él es quien recomienda. Recomienda a Santana con Minnesota para que lo cambien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo había visto pichar en el 99, en esa liga. ¿Ahí dónde lo ven? Él estaba en Battle Creek, Michigan, en esta hora. Con Pedrique. Con Alfredo Pedrique. Y a él lo voy a pichar y al otro año yo juego clase a fuerte y Johan juega en la liga. Sí. Muy exalto. Sí, ¿no? Pero no. Este... Así es la historia de Johan con Minnesota. Nosotros jugamos en contra ese año. No. Fíjate, no lo sabía. Sí. Sí. Luego están las otras dos. Es mejor dicho. Es la misma carta porque es la misma foto en dos variaciones. Que es la Bowman Draft Pick número 39 que viene en la versión Chrome, ¿verdad? y viene en la versión regular, fíjate que esta sí lo específica, te dice Bonman Rookie Year Rookie Card Rookie Card, correcto, dice Rookie Card, es correcto entonces ya está, en el momento que ellos emiten esa carta y le ponen el Rookie el llamado a Rookie Card, queda como tu carta de novato entonces está esa y la de papel, que es esta o la regular si, estas fotos fueron tomadas, ellos vienen y te dicen, mira ¿fue el mismo día con esta foto? sí, ellos te dicen, este, mira, llamaba a Juan Rico, que aquí está el tipo de la Tops y te tomaban, o sea, eran simplemente lo que ellos iban a ver y esto fue en el sprint training de liga menor yo no estaba bueno en el 2000, yo no había jugado sprint training de grandes liga entonces eso fue, así es que ellos te lleguen ellos te lleguen y te toman la esta es una carta muy bonita sí, esta es mi favorita es una carta muy bonita además es que es tu primera carta de graneliga tu uniforme de graneliga, no había llegado graneliga pero es con tu uniforme de graneliga de hecho aquí tenía el 48 o 49, esa camisa no era ni siquiera la mía aquí no se ve bien pero sí sí sí, exacto, el 4 sí se ve fíjate Juan, después de la emisión de tu tarjeta de novato, en el 2000-2001 repite el campeonato vuelve a salir campeón con cargales, repite el campeonato de la liga venezolana y esta es una carta, es un cromo, lo llaman sticker pero a mí me gusta mucho por el modelo es el 2001-2002 line-off 105 que ya te recoge como uno de los pitcher hechos de la liga sí, exacto cómo fue ese segundo campeonato con cargales ya el estatutivo aquí había cambiado al primero que recién conversamos ¿te recuerdas de esto? este fue contra Magallanes, fue esta final la 2001-2001 ha sido contra Magallanes, sí sí, bueno yo abrí el primer juego en Magallanes, yo no, ese juego iba a abrir Hurtado y Hurtado yo no recuerdo si fue que tuvo un percance y no abre el juego y entonces me dice, llegando yo al estadio, porque íbamos ese día a Valencia no, estábamos en Valencia iban a Guaraipa no, 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 estábamos en Valencia iban a Guaraipa entonces íbamos al estadio y me dicen, mira Hurtado no va a abrir pues no va a poder abrir, pues simplemente abras tú entonces ese día no me fue muy bien, creo que en hace cuatro innings no me fue bien terminamos perdiendo el juego y ya me tocó abrir el domingo en Marquisimeca que fue cuando tiré siete innings creo que fue sacate la espinita sí, ese año me fue muy bien, yo venía de jugar en AA yo recuerdo el gerente de Minnesota que me dijo, mira ve a Venezuela este año es muy importante para ti porque es el año de protección el año en el que me tienes que poner en el roster entonces ve a Venezuela y trata de hacerlo bien porque es un año muy bueno para ti y bueno te vamos a estar chequeando, ese año yo quedé segundo en la liga de efectividad me fue muy bien, no gané un juego, tuve un y pico de efectividad y no gané un juego pero... ese dato no lo... tuve 0-3 0-3 con 1-90, 1-95 efectividad de hecho uno de los juegos que perdí fue contra Magallanes 1-0 por un error de Cairo y quien gana es Santana y según los periodistas fue el juego del año wow porque fue un a 0 fue un a 0 y yo tiré seis innings algo así y el tiró seis innings algo así duro de picheo sí, fue un tremendo vuelo este... y bueno ya ahí obviamente ya mi... mi confianza ya era mucho más grande claro mi experiencia era mucho más grande yo venía a jugar doble A no era la rookie claro entonces ese año Minnesota en diciembre me llama y me dicen que me habían protegido estaba yo en Valencia cuando yo recibo la llamada y le digo a Santana y a Luis Rivas de que me había en Minnesota me habían protegido estando yo en el estadio claro, claro me llegaron porque Minnesota tenía la sede muy cerca del estadio Valencia ahí mismo no y entonces entonces no había como ahorita que celular, whatsapp, todas esas cosas no había mucha manera de contactarme y ellos contactaron a Brito para que Brito fuera a decirme al estadio al estadio entonces ellos fueron al estadio y me dieron un sobre y me decían felicitaciones te acabamos de incluir en el hostel de 40 y bueno para mí eso fue espectacular nos metemos en el round robin y en el round robin si me va muy bien mantuve la continuidad que venía en la temporada y bueno en la final no me va bien el primer juego pero ya en el segundo juego que fue el quinto juego de la final y ahí Cargana se pone 3 a 2 y teníamos que jugar el lunes en Valencia que es cuando ganamos sí, 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 sí entonces yo recuerdo que quedé segundo en la votación del más valioso para esa final yo estuve en ese juego en Valencia fue muy interesante ese año para mí de verdad que en lo personal fue muy interesante el 7 de junio llega el famoso llamado este hablamos de esa experiencia Juan y es el 7 de junio del año 2001 yo traje una carta que es la Bowman Gold 2002 la 340 que es la que recoge tu actuación del año 2001 que es el año que te llama sí, ese año cuando yo llegué en Spring Training obviamente por estar protegido te invitan a la Spring Training de Grandes Ligas ellos me bajan y estando en las menores Terry Ryan que era el gerente hace un meeting en el Spring Training de Ligas Menores y entonces él abre la importancia a Minnesota Minnesota fue, yo no sé si todavía lo son un equipo que ellos le dan mucha prioridad e impulso a que los jugadores jugaran en invierno porque veían el desafío claro además que los ayudaba exacto además a corregir cosas, a trabajar en cosas muchas cosas incluso en los aspectos económicos porque en Venezuela se pagaba mucho dinero claro y él dijo Juan, delante de todo el mundo tú tuviste el invierno más impresionante que tuvimos aquí de verdad que estuvimos muy impresionados con el invierno que tú tuviste y por eso fue que terminaste de empujarte para meterte en el roster en el roster este y bueno nada ellos me enviaron a AA yo había jugado AA al principio del año yo no estaba lanzando porque los tipos no les gustaba los coches que tenían AA no les gustaba me mandaban al bullpen no estaba abriendo entonces llegó un un pitcher, un abridor me dice Juan, tú quieres ser abridor y yo le digo sí me dice yo no quiero ser relevista yo no quiero ser abridor yo quiero ser relevista pero yo le voy a decir al manager que yo estoy latimado y me van a sacar de la rotación y te van a poner a ti coño de verdad sí, sí, sí y lo hizo y me pusieron a la rotación bueno duró como dos semanas fuera de la de juego lo dice bueno ya estoy listo lo van a poner en la rotación y me dice mira te vamos a mandar otra vez al bullpen salta el roommate del y me dice lo mismo total que se le estimaron se le estimaron entre comillas y yo todo me tuvieron un poco de tiempo como abridorre yo lastimado lastimado y yo estuve yo he agarré y me dejaron en la rotación y a mitad de año me subí en Grandes Líos en junio en junio en la plena mitad esa foto Juan fue allá arriba o no? no estoy en el sprint train en el sprint train en el sprint train a pesar de que la carta es 2002 este pensaba preguntártelo porque no acuérdate que para esta época Minnesota jugaba un estadio techado es verdad y eso es outdoor no me ha pegado en ese detalle el método no? exacto el pantalón es blanco osea quiere decir que estábamos en casa y entonces en casa el único sitio donde había esta luz era en el sprint train esa luz es el sol si es el sol y esto es obviamente algo que que Minnesota practicaba mucho que era la la jugada con los pitchers la defensa si los triples defensivamente porque se practicaba mucho en el sprint train este y bueno ese día yo estaba en en Reading Pennsylvania y me dije se acabó el juego eso fue un lunes yo acababa de yo acababa de de lanzar el domingo me llamaron a la oficina de manager y me dicen mira que vas a Grandes Ligas y obviamente al principio yo no le creía total que nada me muestran los papeles me dicen mira este es tu boleto te vas mañana vas a ir a Minnesota cuando viste el pasaje y te como la dijeron que es verdad si la verdad es verdad después llamé a mi papá mi papá y mi papá me subieron me subieron para Grandes Ligas se puso a llorar entonces le pasa el teléfono a mi mamá y no le puedo decir a mi mamá que es lo que está pasando que está pasando tu mamá asustaba si que pasó pasó algo me subieron ¿para dónde? para Triplano para Grandes Ligas le pasó el teléfono a mi hermana no yo no hablé más con ella nadie pudo hablar no 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 ya mi hermana ahí se puso a llorar estaba llorando total que fue fue bien emotivo el momento bonito si total yo comparo ese momento como cuando te nace un hijo solamente te nace un día le puedes celebrar todos los cumpleaños de la vida pero ese no va a haber un momento fíjate en el 2003 con los Twins bueno cinco ganados seis perdidos tres sesenta y ocho de efectividad ochenta y cinco y dos tercios esos ochenta y cinco y dos tercios fueron tope de tu carrera fue la mayor cantidad de inning pichado por ti en Grandes Ligas y te paso la siguiente carta que es la top dos mil cuatro la top total tres noventa y ocho tú sabes que aquí yo tengo unos zapatos estos zapatos no eran míos sino que hubo un viaje en esa serie de que se me quedaron los zapatos cuando cuando tú estás en Grandes Ligas tú no haces tu maleta tu maleta de juego te la hace la gente que trabaja en el club claro claro y este yo puse los zapatos afuera y dejé el guante encima del locker o algo así y ellos no lo pusieron en él en el bolso no me tienen que los zapatos los zapatos y el guante llego al estadio y no tengo ni zapatos ni guantes o sea imagínate abrir el bolso bueno que ya tú no cuando tú llegas al locker que está todo acomodado busca los zapatos y guantes y no hay zapatos ni guantes total que bueno hubo un compañero JC Romero me dio estos zapatos ya yo tenía un guante de práctica que era el que con el que estaba jugando y ese día fue particularmente esa foto esa foto esto fue increíble mira que interesante como como sale en historia nada más fue una horita o sea que esa es la barajita de los zapatos prestados exacto y el guante no era el guante con el que yo jugaba tú siempre calzaste Rivo en Grandes Ligas Rivo y después New Balance porque Rivo se sale de béisbol y se enfoca en fútbol americano en fútbol americano este que es el año que ellos empiezan a hacer hasta las camisas y después Nike vino y lo detuyó a razón exacto y ellos solamente se quedaron como con 30 jugadores en Grandes Ligas la Rivo incluso Joe Nathan también tenía el contrato con ellos Joe Nathan que era el cerrador de esa época de Francisco Rodríguez Rivo todo el tiempo sí este pero bueno este año que era lo que hablábamos de las oportunidades este año yo llevo Spring Training y habían tres jugadores éramos tres jugadores para un puesto ellos firman a uno que sea Mike Fetters que era un relevista de Milwaukee tenía muchos años en Grandes Ligas y firman a otro de apellido Cabrera que tenía más tiempo que yo en Grandes Ligas tenía creo que cuatro años total que llega Spring Training y yo lanzo 12 innings y llegan los Yankees me hacen dos carreras en un innings me hacen termino 13 innings dos carreras al otro día viene y me llama el viernes el Spring Training se acaba el sábado ya llegó el viernes y me dice Juan vas para abajo tremendo Spring Training excelente lo que hemos visto pero vas para abajo el último devio el último devio el es el Machamo nos vamos a quedar con la experiencia nosotros habíamos jugado contra Naheim para ir a la Serie Mundial el año anterior entonces me explicaron todo el proceso eso hoy en día no pasa hoy en día se han sacado a los dos viejos y dejan al Machamo pero para ese entonces era como que Sí es parte de lo que ha cambiado el gol Bueno, llaman a la oficina A este cabrera Y le dicen Mira Vamos a quedarnos con este tipo Este tipo lanzó un inning Él tenía que lanzar un inning Para decir que estaba bien Para que el contrato fuese garantizado Claro, para que activara el contrato El equipo sabía que le estaba lastimado Y que no iba a durar Pero se lo tenían que llevar a él por la experiencia Bueno, en fin El tipo viene y dice que no, que él no va a ir para AAA A él le fue muy bien también No, yo no voy a ir a AAA, yo no voy a AAA Le dicen, hoy es el último día Perdón No te podemos subir No te podemos O sea, si te votamos Tú no vas a poder Conseguir un equipo que te lleve grandes líos Claro O sea, si te votamos, perdiste Estaba tarde ya Y eso es todo un Tiene toda una ciencia Porque obviamente Tú lo votas el último día O te quedas con el equipo Y te vas a AAA O te quedas colgado Por tres semanas Que es cuando los equipos Se empiezan a sentar Ya ganaba la gran liga en mayo Si llegaba Sí Bueno, él dijo que no Yo me voy Yo me voy Yo quiero mi release Y tal Se va el tipo Bueno, se fue el tipo Yo me voy Minnesota se va ese sábado Después del juego Se va para donde ellos iban a jugar Yo me voy el martes Para Nueva York Para la AAA El sábado En la noche Estoy Estoy con Estamos los Los dos Rooms que yo tenía Los otros Rooms que yo tenía Estábamos viendo una película Y era como la La una de la mañana Y me llama Terry Ryan De sábado para domingo Terry Ryan Que era el gerente Del equipo Y me dice Juan, vienes para Grandes Ligas Prepárate todo Vienes para Minnesota Tú y yo En Nueva York Te vienes a Minnesota Pero esa llamada Si no hubiese sido Si yo no Si él hubiese estado ahí No iba a ser para mí Iba a ser para este Correcto Para este Cabrera Porque él estaba en la línea de Sí, entre los dos Él estaba de primero Porque ya tenía más experiencia Me subí a Grandes Ligas Me va muy bien Me va mejor que en sprint training Me vuelvan a hacer dos carreras Picho como 15 innings 13, 15 innings Me vuelven a bajar Y como a los 10 días Me vuelven a subir Y ahí me quedo Todo el año de Grandes Ligas Pero ese año No hubiese podido pasar así Si Cabrera no dice Yo me voy Tu carrera estaba marcada Del principio Por eventos Por detalles Por detalles muy pequeños Que a la final Fueron Determinante Señores coleccionistas A ustedes que les gusta El detalle La top total Del 2004 La 398 La carta de Juan Rincón De los zapatos prestados Sí, total ¿Ustedes que coleccionistas Que son muy detallistas? Hay tarjetas, Juan Que por ejemplo Tienen un punto Un punto Fotográfico Un punto Después del nombre Hay otras que no Entonces Cogenla del punto Como si fuese una variación O Cosas mínimas Yo no voy al tanto Al detalle Yo creo Para hablar un poco Del hobby Que si tú le metes Mucho detalle al hobby Lo haces estresante El hobby tiene que ser Algo fresco Claro Yo tengo mucha tarjeta Tengo mucho autógrafo Pero No mucho al detalle Hay veces Que si yo tengo oportunidad De pasarte dos o tres cartas Yo puedo tener Una carta muy valiosa O muy costosa Sea porque es valiosa Por lo que significa O costosa Por lo que cuesta Y prefiero pasarte una carta Que yo sé que va a quedar Bien firmada Así valga un dólar Claro Me gusta firmar cartas Con fondo blanco Tú sabes Donde la carta Fíjate aquí Esta carta Tú la firmaste Excelente La intención En mi caso Es que Tratar de que el pelotero No se raye la cara Exacto Pero estas cartas Donde la superficie Es 70-80% De tu rostro Es muy difícil Tú la firmaste De ladito Queda muy bien Entonces Yo trato De disfrutar De hacerlo live Para poderlo disfrutar ¿Me entiendes? Entonces Esta anécdota Me parece interesantísima A nivel de coleccionista Porque La carta trae Un Un recuerdo Sí, eso Incluso Porque yo tengo Otra barajita Que yo creo Que es de mi cara De mi cara Y yo aparezco Posando al lado De ella Tal vez no estén en la inocro Debe estar ahí En las que vienen Para que tú Rayes más tarde Exacto Y en esa foto En esa barajita Es la cara Entonces yo trato De firmar Sobre mi cuerpo Sí, exacto Sí Yo tengo una anécdota Que mi cara sea Muy bonita Pero La raya Sí, sí La raya Yo tengo una anécdota Muy cómica Con Víctor Martín Ok Porque yo una vez Víctor me he recibido Muchas veces Y en una oportunidad Yo tengo una Tops Museum Collection Que es una carta Puedo repito Que no es costosa De punto de vista económico Pero es una carta De fondo blanco Donde la silueta De él sale Tú sabes Le digo Bueno Yo cuando veo la carta De esta carta Bien firmadita Va a quedar bella Y un día Le pasamos así Como estamos aquí Cuatro, cinco No sé Veinte cartas Víctor Martín Yo tengo la otra Tengo la otra Bueno Porque a medida que Lo voy pasando Lo va rayando Y en la medida Que usted va rayando Van gravateando ¿Me entiendes? Sí, eso claro Entonces al final Yo le digo Víctor Víctor Te voy a pasar esta carta Este Firmarla Horizontal Que no se vaya A salir tu firma De la verdadita De la verdadita Coño No te vas a rayar la cara Y no le vas a poner los dedos Me dijo Me dijo No, pensamos Firme esa en usted Me dijo Y le digo ¿Por qué? Te creo que te lo diga Me dijo Pensamos que me salga en usted ¿Por qué? Mucha presión ¿Cuánto vale esa vaina? No, no es lo que valga Es que quiero que quede bonita Que quede perfecta ¿Me entiendes? Que quede nítida No, pero coño No te rayé la cara Coño Un poco de instrucciones Me dijo Odiendo ¿No? Te creo que te lo diga Entonces Al final de la firma Yo la tengo allá Yo hice la Ya en el canal de YouTube Está posteada La entrevista de Víctor Víctor Que pasa y la vea Quedó Quedó al carajo O sea Cómo es Víctor Fíjate En el 2004 Juan Año seguido A ese inning Donde tuviste top En tu carrera De inning lanzado Tienes Probablemente Lo que es Tu mejor año En Grandes Ligas El punto de vista De números 11 ganado 6 perdidos 263 de efectividad 82 innings Tuviste la patica De tu topo personal 160 Catalinas No, 106 106 Perdón Quise decir Error mío Corrido 106 Catalinas Y es tu mejor año Esta carta Lo reúne Que es la 2005 Tops La 523 Fíjate Fíjate que en ese año Estableciste Tope personal Con los 106 Ponches Y tope de ganados Y perdidos Con 116 Lanzaste A pesar de que lanzaste Menos inning Tuviste el mejor récord De ganados y perdidos Eso normalmente No lo controlas tu No siempre lo controlas tu Depende del equipo Que te acompaña Pero 116 Fue tremendo años Vuelvo y repito Me opinó La mejor campaña Que tuviste en Grandes Ligas Bueno Para que tú veas Estando yo En el 2003 Había un jugador Él me trataba un poquito Un relevo Yo tenía 23 Él tenía 30 No me recuerdo Era Como su segundo año En Grandes Ligas Y entonces Él y yo Más o menos Teníamos el mismo rol Mismo rol Él pichaba Cuando Estábamos ganando Por muchas Yo pichaba Cuando íbamos perdiendo ¿Me entiendes? Entonces Era el mismo rol Lo único que cambiaba Era Ir ganando O perdiendo Bueno Pero cuando esos rol ¿Los asignan O simplemente A la situación de juego El manager Lo asignan Los buenos managers Te asignan los rol Te asignan el rol Para que tu mindset Este listo Al momento del juego Te puedes preparar Porque cuando tú vas Leyendo el juego No es que está viendo Lo que está pasando Sino lo que Lo vas leyendo Sí Para que puede venir Más a fondo Que puede venir Quien está ahí Entonces Ya tú mentalmente Te preparan Para la situación No es lo mismo Que suena el teléfono Y tú ¿Seré yo? ¿No seré yo? Claro ¿Me entiendes? Por eso dice la pregunta O sea Que juego perdiendo O tú entras Al tercero Cuarto inning En situación de relevo Con el juego abajo ¿Tú sabías que Ese llamé Sonaba el teléfono Y tú sabías Más o menos Quién era Entonces Ese año El tipo A mí me gustaba Trabajar mucho O sea Yo venía Lo que te comentaba Al principio Y él Venía mejor la trabajadora Él llegaba Y él llegaba Y se ponía A jugar dominó Se ponía A jugar cartas Y entonces Él me mandaba Hacer cosas O sea Búscale agua Aquí a la gente Cosas que a los novatos En ese entonces Así Pero A mí la otra gente No me lo hacía Era solo él Sí Entonces bueno Y un día Yo te voy a agarrar Y te voy a quitar El puesto Tuvo una semana Catastrófica Y se puso a pelear Con el manager O sea A pelear De discutir Que se empezaron Y obviamente Eso es lo último Que tú puedes hacer ¿Y qué pasó A raíz de eso? Bueno Pasé yo ¿Cómo votaron? No O sea Lo relegaron Ah Lo relegaron A él Cambiaron el rol No Cambiaron Entonces Ahora yo paso A lanzar Cuando estamos ganando Por eso entonces El récord De ganar y perdido No Ese fue en el 2003 Ah En el 2003 Pensé que era Esteban que ganamos En el 2004 Minnesota Le quería controlar Un poquito Los números A Giggs Romero Y entonces Él era Por experiencia Él era El del octavo inning Yo era El del sexto Séptimo Y Nathan Era del noveno inning Hubo una situación Con él Yo no recuerdo Qué fue lo que pasó Y el manager Vino y dijo Ahora vas a hacer Esta semana Vete para triple A Lo bajaron Y todo Te vas a ir a triple A Juan Tú vas a tener que pichar Hasta que él llegue Cuando llegó Ya era muy tarde Ya yo era el del octavo inning Entonces esas poquitas oportunidades Que tú te pones a dar A veces son trascendentales Tú no las estás viendo En el momento Pero cuando tú reflexionas Después En el futuro Que tú miras hacia atrás Tú dices Y ahí pasamos al segundo Al siguiente año Que es el 2005 6-6 77 inning 84 ponches 2-45 efectividad Tope personal Y esta carta Lo reúne Es la 2006 Uperder La 6-9-1 La Uperder Hacía carta Extraordinaria La lástima Que ellos perdieron Licencia MLB Y ya no hacen más De embolo Ya lo Lo acapara Tope Con sus marcas Que también Boman Ahora es Tope Bueno Hasta este año Un par de años Un año más Porque lo cogió Fanari Ahora sí La barajita Lo va a hacer Ahora Fanari Lo va a hacer Probablemente Sigan en algún convenio Con Tope Porque esta es la gente Que tiene 100 años Haciéndolo Pero La Uperder Hacía barajitas Muy bonitas Con fotos Muy Muy espectaculares Y A mí A mí Esta barajita Me gusta mucho Porque Te fotografía Y te fotografía En situación de juego Justo en movimiento A pesar de que Esta es la vasota También Pero Esta en particular Tiene Tiene una Muy bonita Imagen Fíjate Juan En el 2003 Tope personal De INI En el 4 Ganados y perdidos Y ponches Y en el 5 Efectividad O sea Tú hiciste La triple corona De tu carrera En 3 años consecutivos 3, 4 y 5 Y ya parece Entonces Yo recuerdo Que tú eras Una fija Palocho de Minnesota Pero Allí Ya yo Empecé a El problema El problema que tenía En Minnesota Era Ellos te daban La oportunidad Pero ya cuando Te ibas a poner Muy caro Para ello Ellos empezaban A sacarte Y fue lo que Me pasó En mi carrera Entonces Empezaban Tú te pones A ver Bueno Ese año Nosotros fuimos Como A los playoff A la división Y yo quedé Tercero en la liga En En Holes Y me dijeron No, mira No estamos satisfechos Me dieron 2 on run En 75 innings A mí en esos 3 años Me dieron 9 on run En 231 Y se acaba El 2005 Y me dicen Tú no tienes Tu puesto asegurado Tú tienes que venir A print training Del 2007 A ganarte el puesto 2006 2007 No recuerdo A ganarte el puesto Porque No lo hiciste muy bien Porque tenemos A Jesse Crane Porque tenemos Al otro Ellos lo que alegaban Era De que con el salario Que ellos me pagaban A mí Le pagaban A tres novatos más La gente Entonces Ese era el problema Que tenían Comienza el negocio Y entonces Ellos vienen Y me empiezan A controlar Mal los números Entonces Ahora empiezo Otra vez Y voy hacia atrás Y empiezo a lanzar En situaciones De que El juego Estaba perdido Estábamos perdiendo Dos a una Y entonces Al otro día Estábamos ganando Dos a una Y nos fichaba yo Cuando yo tenía Cuatro años Siendo en esa posición ¿Me entiendes? Entonces Empezaron a jugar Con mi mente Y en realidad Lo que me saca De pelota Es mi Concentración Porque ya Que eso Con las inseguridades No hay Lo que hay ahorita Que hay ahorita Un pocotón De gente Asesorando Y prestando La pola Sí Hasta en las rookie Cuando yo trabajé En Toronto En las rookie Habían Preparadores mentales En español El 24 de junio En teoría Estás dos días libre Sí Eso estaba A pesar de que eran Diez días Tres para aceptar Los siete Del waiver 24 de junio Del 2008 Firmas con los indios De Cleveland Y esta es probablemente Tu primera carta Con los indios Es una toca No, perdón Te miento Yo no estaba en Milwaukee Yo estaba en Cleveland Ellos me botan Y yo camino O sea Yo fui a la estadia De coger mi bolso Y la gente me dice Los de Cleveland ¿Qué pasó? Porque voy a ir en el túnel Y me dice ¿Qué pasó aquí? No, me acaban de ponerle En asignación Y vaina Y a la semana Que me firmen Cleveland Cleveland Ese día se entera Y me llama Te tocó de una vez Estando ahí Pues Llamaron a la gente Fíjate Que es la Top Update 2008 La UH 156 Bueno Tú sabes Que cuando yo llevo A Cleveland Cleveland Tiene Comparte Los clubes El gimnasio El de Home Club Con el visitante Pero entonces Lo hacen a través De horas De tal hora A tal hora Le queda al equipo Home Club Y de tal hora A tal hora Le queda al equipo Visitante Yo llegaba Y en el gimnasio No había nadie Y estaban dos personas Siempre en las máquinas Haciendo cardio Bueno Yo los veía Yo los saludaba ¿Ve? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno Vengo también Ellos me llevan A Cleveland Que usualmente Ellos me dieron Mira Te vamos a mandar Un mes a AAA Para que en AAA Te pongas otra vez A tono Te pongas otra vez A tono Y en Y en un mes Te subimos otra vez A Grandes Líos Cuando ellos me firman Ellos me envían A Cleveland De Cleveland Me mandan a AAA Cuando yo entro A la oficina Del gerente Están el gerente Y el asistente Del gerente Eran las dos personas Que yo veía Todas las veces Practicar Entrenando en el gimnasio Y yo le digo ¿Ustedes no son las dos personas Que yo veía En el gimnasio? Sí, sí Y yo le digo Bueno yo no sabía Que ustedes eran Quienes son Y me dice Ah no Es que nosotros No solamente te conocemos En el campo Sino te conocemos Fuera del campo Lo que tú haces Por eso te decidimos Dar un chance Ese fue Por el que tú veas Shapiro Shapiro Sí, sí, sí Shapiro El siempre ¿Sabes qué? De ese año Yo recuerdo Algo muy Muy importante Para mí Ese año Yo vengo A Ese fue el año El último año Del viejo Yankee Estero Y Marco Escutaro Tuvo la Estilidad De invitarme A mí Y a mi compadre Porque quedaban ya Poquitos huevos Estaba con Toronto Estando en Nueva York Víctor Martínez Y Marco Siendo muy amigos Víctor Llama a Marco Les comenta Que nosotros Estamos aquí Y nos invita A la Cleveland Entonces Nosotros llegamos De Nueva York Fumos a Cleveland Y Recuerda que ese año El año que tú llegaste A Cleveland Había un Un club de venezolanos Ahí Estaba Víctor Estaba Tu compadre Estaba A Drubal Estaba De hecho yo era compañero A Drubal En Venezuela Con Caranales Y era compañero De Cleveland En Cleveland De hecho El 2008 El primer full season De Drubal En el 2007 Estaba Mujica Estaba incluso Rafa Betancourt El Bouti El Bouti Bouti Denny Malavec Era técnico Eso había como Ocho venezolanos De hecho cuando yo llego A Clujado Tú sabes aquello Y siendo yo Cardenalero Y habiendo tú Hecho lo que habías hecho A la fecha con Cardenales Ese día Víctor Hice una reunión En su casa Y te invitó Y esa fue la primera vez Que yo tuve el placer De conocerte En la casa de Víctor Recuerda que tenía Un basement Abajo y tal Y tuvimos ahí Ahí fue cuando te conocí En el año 2008 Pues Estabas tú Recién llegado a A Clibra A Clibra Sí Porque yo fui en agosto Del 2008 Te firmas en junio Te estás un tiempo En triple A O sea que estabas Recién Recién llegado Exacto De hecho Yo creo que a A Druba lo suben Y a mí me suben A los 10 Correcto O a mí me suben Y después lo suben Sí Fue 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 paralelo Este Paralelamente en Venezuela Juan En la 2008 2009 Te titulas de nuevo campeón Pero esta vez Como refuerzo Con los Tigres Este Vuelvo y repito Tú venías teniendo Muy buenos años En Venezuela Y en ese momento Cardenales no No clasificó Te llevaron como refuerzo Y te titulas Como refuerzo con los Tigres Solo como Porque a la final Yo trato de intercalar Un poco Tu desempeño Grandes Ligas Con Venezuela Porque en el caso tuyo Y de la mayoría De los peloteros Venezuela fue trascendental Para Para el desarrollo Para el desarrollo Claro En enero del 2009 Justo después Habiendo recién quedado Campeón con los Tigres Firmas con los Tigres De Detroit De los Tigres de Detroit Yo no tengo registro De cartas Este No, no creo que haya Sí, no, no lo creo Traje una foto Para que tú nos hables Un poco De 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 esa experiencia Porque Firmas en enero Y en mayo Te dejan libre Es por eso que no Que no hay carta Pero También Ese año Fuiste convocado Al clásico mundial En En la selección Que hizo En aquel entonces Luis Ojo Y entiendo Que no pudiste Participar Por Por limitaciones Que te impusieron Los Tigres de Detroit Pero entonces Después vienen en mayo Y te dejan libre Sí De verdad que Detroit No fue una experiencia Muy buena ¿No fue? No De De Gerente Manager Clubhouse No Para mí fue muy mala Muy mala En lo personal Fue muy mala Primero Jim Leland me dice Que no me va a dejar Participar Él no me dice Que no me va a dejar Él me dice Tú te puedes ir Pero Tú te estás ganando Un puesto aquí Tú no tienes nada seguro Aquí Yo te he visto pichar Pero tienes que ganártelo aquí Si te vas No te garantizo nada Entonces Obviamente No me puedo ir Él no me dijo Que no Directamente Pero Le entre el índice Es que normalmente No te dicen que no Porque también Un clásico Es un evento de MLB Pero entonces Ahora Últimamente Ahorita que está El clásico En las vísperas Te dicen Los equipos Recomiendan No jugar Pero eso es tu selección ¿No entiendes? El sueño De todo colotero Más ahora Con la edición De los clásicos Me dio que es ponerse A la selección La camisa de la selección Sí Para mí fue uno De ellos Obviamente Me dijeron que no Yo tiro un sprint training Y me da como 15 Y no me hacen carrera Jin Lila me dice No Tú vas a ser uno De mis relevistas ¿Qué tal? Y entonces Llega la temporada Había un juego Que íbamos ganando 10 a 0 En el sexto inning Y entonces Él ponía 6, 7, 8, 9 Su relevista A mí De verdad Me subutilizó Cuando me dio la oportunidad Yo creo que lo hice bien Las carreras que a mí me hacen Es por gente Que yo dejo en base Entonces Ellos llegaba a un punto En mi contrato De que Si yo pasaba Los primeros 40 días Con el equipo Mi contrato era garantizado Por el resto del año En el día 39 Es cuando yo me voto No Es que estamos En un déficit Porque a Gary Sheffield Lo votamos Y le demos 10 millones de dólares Pero Sí Nada Era simplemente Yo le digo Yo me voy a triplar Con usted Pero me tienes que dar Una brecha de salida Claro De que si yo no Me puedes dejar salir Y hablar con pelotero Bueno Eso te va a costar 200 mil dólares De tu salario O sea Yo no te voy a pagar lo mismo Sino que te voy a decir 200 mil dólares Total que bueno No fue muy amigable La relación La conversación Entonces decidí Decidí irme En mayo Te dejan libre Pero fue por eso Fue algo más técnico Y de hecho Ellos Después yo hablé con Esa es la parte dura Del vine ¿No? Sí Yo hablé con el que Era gerente Con Avila Y me dice Mira Fue una mala decisión De nosotros Haberte dejado ir Porque eras el El relevista Con más experiencia En el bullpen Y fue lo que Según él A ellos le faltó En los play-offs Correcto Correcto No tenían experiencia En el bullpen Tenían muchos chamos Igualmente Juan No pasaste mucho tiempo libre En mayo 25 Firmas con los Con los rockies de Colorado Que igualmente No Hay algunas cartas De producción nacional Que yo no las tengo La mano Pero No doy registro De cartas Entonces Igualmente Te muestro Es que tú sabes Lo que pasa Con los relevistas Que los relevistas Salen muy poco Es correcto Entonces Ellos hacen un set De 25 peloteros Por equipo Entonces Si hay un guante de oro Se abran la barajita De él Y la del guante de oro Es correcto Entonces Ahí estaba Tulo Whisky Que se ganó Creo que un guante de oro El contaba También ahí Entonces Si van a juego Estrella Entonces ya De ese 25 Y ya te van quedando Y entonces Bueno Tienes que poner El cerrador El cerrador Tiene todo barajita Y cuando te das cuenta Ahí Ah entonces Están los rookie No Que el rookie Que este Entonces Los relevistas Son los que menos barajita Tienen Normalmente Es correcto Tanto es así Que Hay relevistas Juan Que tienen 2 o 3 años Pichando en una liga Y aún no tienen carta No tienen barajita Actualmente Yo que me dedico A hacer la primera carta De los peloteros Por ejemplo Quijada El de Anaheim Tiene 3 o 4 años Pichando en una liga Y no tiene carta Estoy esperando ahorita Que en febrero Salga el set De la 23 A ver si Y es lo que tu dices Exactamente El relevista Por su rol También tiene Poca atención En ese sentido Ese campeonato Juan Y el hecho De que concurre La oportunidad Con el no tener Restricciones Por organización De grandes ligas Recibe el llamado De nuevo al clásico Para conformar La selección Del clásico mundial De 2013 Y a ese clásico Si asiste Y fuera de cámara Hemos mencionado Que ha sido Una de las experiencias Más bonitas Y gratificantes Para ti Y llega Como tu dices En la parte final De tu carrera De esa experiencia No hay No hay No hay cartas Pero está zapotito Que fue la foto Que le ponen al carnet Y dice Que le dan a ustedes Para entrar al estadio Mentira Cuéntame ¿Qué significó Para ti Juan A esa etapa De tu carrera Con todo Lo que nos has contado Que hayas recibido Ese llamado Y que a pesar De que Estabas todavía En condiciones Lo hayas podido Materializar Yo estaba entrenando Por aquí cerca No tenía No tenía Trabajo Con nadie Tenía organización Pero yo siempre Me mantuve De que Porque yo decía Bueno Si me llega Una llamada Hoy Mira Se lastimó Alguien Como podía pasar Claro Te vamos a invitar Para que venga A este entreno Yo tenía que estar Alredo Entonces Estando yo entrenando Suena el teléfono De una persona Que yo tenía Que yo tengo Todavía Entre mis contactos De la asociación De peloteros Y me dicen Mira Juan Te estamos Te estamos solicitando La asociación Es quien pide Que yo vaya Parece que La Venezuela Le pasa una lista De los peloteros Y habría Había Creo que eran Cinco peloteros Y la asociación De peloteros Es la que dice Trae a Juan Pero ellos querían Saber de que yo Estuviera De verdad Preparando Claro Estuviera Ready Para jugar También No podíamos Sí Exacto Entonces Mira nosotros Te conocemos No hay que hacer Un background check Hay que hacer Esto que tal Los otros muchachos Ninguno ha jugado Grandes Ligas Que si juega en México Que Total que Eso Eso influyó mucho En que yo jugara Con la selección Después Después me llama La gente Me llamó Y después Hablo con Carlos Miguel También Que estaba En la directiva El gerente De las elecciones Exacto Entonces Me preguntaron Que si yo estaba A red Y yo le digo Sí Carlos Miguel Cuando llama Ya es más Como Más personal Ya lo conocemos Claro Hay una relación Para que no le vaya No vaya a quedar mal Entonces Bueno Gracias a Dios Fui Pude fichar Los tres juegos Que jugamos Yo sabía Que Que esa iba a ser La última oportunidad Lo más cerca Que había De jugar De jugar En Grandes Ligas Esa organización Claro O sea Como te atienden Los viajes privados Los hoteles La organización Los uniformes La prensa De verdad que era O sea Yo decía Esto es lo último Que yo voy a hacer Como Qué bueno Qué bueno Que se dio esa oportunidad Como premio A toda tu carrera Sí Bueno De verdad Que eso fue Como que La guinda del pastel Para mí No había podido Ir primero En el 2005 Estaba recién operado En el 2009 Me conseguí Con este Con este señor Que me dijo Que no Y el 2013 Fue el que pudiste Materializar Y bueno Estaba rodeado De todo Ese 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 De tantas entregas Que teníamos Y para mí De verdad Que fue Súper Súper Especial Yo creo Que lo pondría Entre los Cinco Momentos Más especiales De mi carrera Guau Porque Yo también Sabía Que era La última Que iba a hacer Y como tú Dices Fue la guinda Del pastel Porque En un Timing De tu carrera En donde Le da un cierre Bonito Sí Exacto A pesar de que Venías Tú sabes Con los altibajos De los dobles De Anaheim Regresa a Venezuela Mata en Venezuela Sale campeón otra vez Exacto Y entonces El clásico llega Creo yo Como fue mi reconocimiento Diferentemente Pues Por tu desempeño Y por no había aflojado Y bueno Ya ese año Yo jugué Independiente Otra vez En Independiente No me fue muy bien Me lastime De hecho Yo me lastimo En Venezuela Tirando un bullpen Y de allí Obviamente No dije nada Me hice el tratamiento Cuando llego El Independiente Me vuelvo a lastimar Paso No sé Seis semanas Yo nunca me había lastimado Sí Paso seis semanas Sin lastimar Esto quiere decir Tú tuviste una carrera Gracias a Dios Muy sana Libre de lesiones Sí Nunca estuviste Tú sabes En el Diel Por tiempo largo Ni tuviste lesiones Extraordinarias Que necesitaran cirugía O nada así Nada de eso No A mí me esperaron Pero fue porque Estaba unos huesitos En ti Claro Pero nada Nada mayor No Este Me lesiono allá Voy a Independiente Me vuelvo a lastimar Paso seis semanas Y que ellos Me pudieran haber botado No me botan Me vuelvo a lesionar Me lesiono otra vez Me vengo para acá Me otra también Llevan eso Le me vuelvo a la antimarilla Ya No Voy a un sitio A entrenar Que Que está por aquí cerca El entrenador Me consigue un trayado Estaba San Francisco Toronto Toronto De los tres Dos me hacen una oferta Wow Yo antes de bajarme Del carro Y esto Esto es Lo digo cada vez que puedo Yo digo Dios mío Dame una señal Lo que vaya a ser Dame una señal Bueno o mal O sea Si yo tengo que dejar De jugar Yo no tengo ningún problema ¿También está con eso? Sí, sí Total Todavía lo estoy Y Me bajo Y tiro La práctica de mi vida Me llaman dos equipos Ese día Eso fue un martes El miércoles Me toca entrenar Y tenía que correr Tenía que hacer unos sprints En el último Me lastimé la pierna Me voy a Minnesota Tenía que hacer La voy a Minnesota Había mucho frío Entonces tenía que ponerme La ropa térmica Y esa ropa térmica Te contrae La 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 Los músculos Y yo tenía una molestia Mi esposa Me chequea la pierna Y tengo Un morado Muy pequeño Aquí atrás En la pierna ¿En la rodilla? No Aquí atrás Yo no Andaba con molestias Y tal Llego el lunes Aquí Llego el domingo El lunes Ya no tengo La ropa térmica Todo eso Tenía un morado Debajo de la De la nalga Hasta la Aquí en la pierna Tenía de mi lado Todo el músculo Y yo no sabía nada Llamo a un A un Trainer Amigo mío De Minnesota Y le mando una foto Y le digo Mira me pasó esto Y me dice Dile a esa gente Que tú no puedes ir Te vas a tardar A los tres meses En recuperar Y entonces Bueno pasó eso Esa era la señal Que yo quería No me la dieron En ese momento Me la dio el otro día A veces son Incluso son Hasta difíciles De leer Sí Entonces Hablé con mi esposa Y le dije Mira Ya se acabó Hasta aquí llegué Sí Después hablé con mi papá Y me dijo ¿Estás seguro? Y yo le digo Sí Estoy seguro Ok Lo mismo digo yo Y así fue Yo sé que muchas personas Comparten esta opinión Felicidades por Tremenda carrera Gracias Tuviste tremenda carrera Yo como fanático De cadenares Que todo el mundo lo sabe Tuve la oportunidad De poderte brillar En la liga Con mi equipo Exacto Para concluir Juan ¿Qué le dice Juan Rincón A los chamos Que están comenzando En este negocio? Tú que ya Estás a la patica De pasarse De los guardias viejas La verdad Estás a la patica Estás Si es que ya no está Bueno ¿Qué le dice Juan Rincón A los chamos Que están comenzando En esta nueva era Del béisbol En este nuevo Business Porque sigue siendo Béisbol Pero es otro business Sí ¿Qué me sabes más? Loco Mira Tú sabes que Primero que Recuerden Que esto es un negocio Es un negocio Que piensen En su carrera En su Bienestar Los equipos Van a Van a llegar Y los van a tratar Como un producto Entonces Ellos tienen que Enfocarse En tratar De hacer dinero Lo más rápido posible Porque cuando ya Se le dejen De ser productivos Para los equipos Los equipos Lo van a desechar Me pasó a mí Le está pasando A Miguel Cabrera Le va a pasar A todo eso No importa Que estatus Tú tengas Va a llegar El momento Que te vas a Mira lo que le pasó A tu bolso Un hall de la fama Y el equipo Lo votó En plena temporada ¿Me entienden? No que lo cambiamos No Votado Entonces Cuando ellos Dejan ya de ser Productivos Para los equipos Los equipos Hacen Te move on Y buscan Otro Eso es así Eso es un negocio Mientras más rápido El pelotero Lo entienda Más fácil Se le va a hacer La transición Y le va a meter Menos pecho Exacto Pero eso No te enseña nadie Claro Tienes que pasar por ahí Pero no te lo dice nadie Es muy diferente Que tú lo escuches A que Te llegue Y tú no sabes Cómo Cómo reaccionar Y afrontar la situación Eso sería Uno Dos La humildad Creo que se ha perdido Mucho el respeto Hacia Hacia el otro equipo ¿Me entienden? Hacia el contrincante Cualquier lado Que sea El pitcher El bateador El bateador El pitcher Creo que se ha perdido El respeto Está saliendo un poco De las manos En tu opinión Sí, sí, sí Yo creo que sí Mira No tiene nada de malo Una vez Luis Buguetto Dio un honrón Y dejó en el campo A Caracas En Marquisimete Honrón a la zurda A la zurda La pulió con Sí, sí La metió Yo estaba en el estadio El tipo se gozó El honrón Se lo gozó Es el noveno inning Dejaste en el terreno Pero ahorita Estás dando un honrón En el tercer inning Y hacen La estrella Hacen La vuelta a canela Se toman un selfie ¿Me entienden? Está duro Se está perdiendo un poquito La esencia De lo que es verdad Tú no vistes nunca Un voz abrió Haciendo eso ¿Me entienden? Aún Tú no ves a mí Ni el cabrera Haciendo eso Tú no ves a Pujols Haciendo eso ¿Me entienden? Tú no ves Y a los americanos Ni se diga No, no Tú no ves a un Mariano Rivera Ni a un Derek Jeter Haciendo esas cosas Y mira que Si alguien fue de caballo En los momentos importantes Fueron esos dos Así Entonces Y siempre Y siempre pudieron celebrar Con respeto Como tú Sí, sí Total Porque las celebraciones Se dieron Total Se van a dar Y tú sabes Que los chingos Que el pelotero No sabe Que Cual es la extensión Que tiene en su jato ¿Por qué? Porque Yo ahorita llego A este equipo De 12 años Y qué es lo que Primero te dicen Mira como Hace fulano de tal Eso es lo que pasa Entonces Empiezan a imitar Los malos Claro Porque el niño Quiere imitar A su ídolo ¿No entiendes? ¿Qué pasa? Que tú y yo En la pelota Teníamos Otros ídolos Otros tal Ídolos que se comportaban De otra manera Yo hace Un par de De días Tuve la oportunidad De entrevistar A Lora Espinosa Y yo le comentaba Que yo Cuando iba de niño Al estadio Álvaro era uno De esos caballos En la liga Que era de los que Se portaban Como era ¿No entiendes? Un tipo Incluso con la de cámara Se lo dijo Tenía forma de Ácido ¿No entiendes? Rollins Y tiraba duro Para primera ¿Sabes? Me dice Es que ese era Mi modo de respetar El juego Esa era mi manera De demostrar Que yo lo estaba Tomando en serio Entonces claro Tú y yo Tenemos ídolos distintos Estos chamos Que tú estás Escuchando ahorita Que tienen 12 años Están viendo Esta nueva generación Porque yo la respeto También Estoy contigo En la opinión Estoy contigo En la opinión De que De que Las celebraciones Deben suceder Pero en su justa medida Total Y ellos dicen Que los viejos Pero espérate Tú vas a llegar Ahí también Claro Tú vas a llegar A un momento En que tú vas a tener 15 años En grandes ligas Ya saliéndote De pelota Y te van a decir Mijo Si eso lo hacías tú Claro Que tú me vas a venir A reclamar Y esa es la diferencia De esta generación Con la tuya De que tú no tenías Como decirle a aquel Pero eso lo hiciste tú Que no lo hicieron No, pero lo hacían Exacto No, y si lo hacían Lo harían muy poco ¿Me entiendes? Sí, sí, sí En una final Y ojo Yo entiendo La adrenalina En el juego Total, total Cuando el fanático Se mete contigo Sobre todo en Venezuela Que el fanático Es tan vocal Sí Tan intenso Tan intenso Entonces Sí, yo lo entiendo Yo lo entiendo Pero No te puedes poner A pelear con el público O sea Ya, déjalos tranquilos Ellos siempre van a estar allí Sí, sí Te entiendes Me entiendes Eso que se hacen Ese tipo de gestos Sexuales prácticamente Tú no puedes estar Haciendo Hay niños Se nos olvida Se nos olvida Desde cuando digo Se nos olvida Como grupo Claro Que hay niños Viendo eso Hay niñas Viendo mejor Y mejor Correcto ¿Me entiendes? Sí que lo estás enseñando Que como tú esperas Respeto Entonces Yo creo que Eso Yo lo que le diría Un poquito más De humildad Más nada De humildad Más nada Mientras más humilde Mira Una vez yo vine a lanzar Contra Caracas Segunda y tercera Y la de perder en tercera Un out Poncho los dos Después poncho los próximos tres Los cinco jugadores Yo los ponche Ni un gesto Más nadie en ese estadio Ahí no había un magallero Más feliz que yo Claro Pero mira Tranquilito Vamos al dogado Eso sí Llegar ya al dogado Claro 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 Mi papá estaba en el dogado Pero eso era yo Eso era para mi ¿Me entiendes? Sí, el estadio se iba a caer Por las burlas a Caracas O por los magallineros Sí, por la euforia De los magalleros Pero te puedo decir Que cuando me dieron un honrón Todo el mundo a ver el honrón Lo miraba A lo mejor Uno o dos pasos Normal Y se iban ¿Por qué? Porque yo no respeté a ellos Claro ¿Me entiendes? Yo los pude haber mandado Para la luna Y los halo Claro Y los enrollo ¿Me entiendes? No, tranquilo Eso no va a pasar ¿Por qué? Porque cuando a mí me pasara No me lo hicieron Claro Y fíjate que no me hicieron Sí, también También es recíproco Lo que tú quieres decir Porque muchas veces Hay rencillas Ahí, tú sabes Sí, y tú sabes De esas rencillas Lo único que va a traer Es una lesión Es con un golpe Entonces Un bolazo Un bolazo malado Tú sabes Cosa que pueden Le partes una mano Le partes una mano Al otro Porque le hiciste un bolazo Entonces Yo creo Y ojo Yo ni siquiera veo Béisbol Sí, sí Me metí hace Creo que dos días Para ver quién había ganado En Venezuela Porque no sabía Quién había ganado Sí, sí, sí Juegazo Bueno Y ahí es cuando yo veo Que pongo La liga de Venezuela Y como lo busqué En internet Y veo ese poco De vaina O sea ¿Qué es esto? ¿Me entiendes? Tú no lo comparte No, yo no lo comparto No veo béisbol Yo de verdad Vi un juego Te comenté Uno de los Tigres Lara Hicieron creo que Siete errores Entre los dos equipos Y dije No, 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 pobre Y no lo veo Yo de verdad En la liga de Venezuela No la sigo Aquí estábamos En la liga Aquí yo no Sí Tú eres esos peloteros Que lo jugabas Pero no lo ves No Y a lo mejor Tú sabes Me pongo a buscar información Para compartirla con mi Claro Está en plena formación Además Ojalá pronto Podamos empezar reunidos A la liga de Rincón Junior Sí Sí, sí, sí Y yo creo que la niña También va a estar mandada So hot Sí, sí Qué bueno Qué bueno No me puedo quejar Mi esposa es la que tiene Las manos en la cabeza Porque dice Pues salgo de uno Luego meteme el otro No, no El dos El dos Sí, decía Yo los llevaba a los museos Y yo los llevaba a ver arte No, no, no Béisbol Campo de béisbol Al play Yo les compraba libros Y ahora piden guantines Y bates Juan, muchas gracias hermano No, no, gracias Gracias por recibirnos Aquí en tu casa Gracias por Por siempre estar dispuesto A colaborar con la Con mi colección Y bueno Gracias por conversar con nosotros Y compartir Todo de nuevo Te felicito hermano Gracias, un placer Y bueno señores Con la vista en la bola Ustedes Suñando la pura buena Nos vemos bien Las barajitas de Blitz Llegó a ustedes Gracias a Future Stars Baseball Academy Especialistas en el desarrollo De peloteros íntegros Y profesionales Rino Auto Sales Encuentra el vehículo Perfecto para ti Y Alex Salazar Academy Formamos los peloteros del futuro Subtítulos en el proceso de pintura ¡Gracias!